¿Listo para este reto lá? ¿Sabes por qué el color blanco se ve así y no de otra forma? A. Porque se forma al unir todos los colores. B. Porque se forma al quitar todos los colores. La respuesta, enseguida. Es momento de conocer la respuesta del reto lá. ¿Sabes por qué el color blanco se ve así y no de otra forma? A. Porque se forma al unir todos los colores. B. Porque se forma al quitar todos los colores. Si dijiste A, uniendo todos los colores, ya tienes tu mente en la ciencia. A es la respuesta correcta. La luz del sol está compuesta por ondas de muchos colores. Esas ondas viajan a mucha velocidad y cuando se juntan, se forma el color blanco. Y se ve como un único rayo. En Nat Geolab, la ciencia no se detiene. Dime una cosa. ¿Qué tal si pudieras ver las cosas al revés? Y no, no tienes que ponerte de cabeza para ver las cosas al revés. ¿Adivina qué? En Nat Geolab te enseñamos cómo hacerlo con el sorprendente experimento del agua mágica. Para ello, lo primero que necesitas es lo más importante de todo. Así es. Es la compañía de un adulto responsable de tu casa. Dile que la ciencia lo está buscando. Ahora, me pregunto qué hora es. Déjenme mirar. Ah, lo sabía. Es la hora de la ciencia en Nat Geolab. Y para que no se nos haga tarde en este experimento necesitamos una hoja de papel. Puede ser de tu cuaderno o el de tu primo donde tiene los mejores logros de la clase. O bueno, eso espero. Un marcador, pluma, lápiz o algo que escriba fuerte y claro. Un vaso de vidrio redondo en el que podamos mirar hacia el otro lado. Y por último, nuestra gran amiga, el agua. Recuerda reutilizarla al final del experimento. Es momento de hacer el experimento del agua mágica. ¿Solos? Ah, no. Acompañados por un adulto. ¿Listos? Díganlo conmigo. Manos a la ciencia. Lo primero que debemos hacer es dibujar algo sobre la hoja de papel. Puede ser lo que quieras. Ya sé. Vamos a dibujar una flecha hacia la derecha. Eso sí, tiene que ser una flecha muy divertida. ¿Qué les parece esto? Bueno, vamos a hacer una cosa. Por aquí tengo otra flecha muchísimo más divertida. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Ven alguna diferencia? Se ve completamente igual, ¿verdad? Ahora quiero que se fijen en lo que sucede si echamos nuestra agua mágica en el vaso. Realmente es agua normal, común y corriente. Pero van a ver cómo parece mágica. ¿Gracias a quién? A la ciencia. Prepárense porque es hora de probar que nuestro experimento funciona. Redolab, por favor. Me ayudó con la boca. Pongan mucha atención a lo que sucede cuando agregamos al vaso de vidrio un poco de agua. ¿Listos? Vean esto. Ahora no lo ves. Ahora lo ves. Ahora no lo ves. Ahora lo vuelves a ver. ¡Eureka! Este experimento funciona porque estamos mirando a través del agua en un vaso redondo. Cuando está el vaso curvo con agua entre nosotros y los objetos, la imagen que viene a nuestros ojos se ve al revés porque el agua y el aire son diferentes. Y cuando llega a nuestros ojos parece estar al revés, pero en realidad es solo una ilusión. Como este elefante, que no es elefante sino un ganso. Ahora, a jugar con la magia de la ciencia. Veamos. Pedro le va a dar las flores a Susana. No, son para Luisa. ¡Oh! ¡Qué efecto tan interesante! ¡Nos permite ver el mundo al revés! Miren. Aquí estoy. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Y aquí estoy. ¡Oh! 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 ¡Oh!